No, 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 eso es el diablo, yo lo conozco. Qué barbaridad. Dele ahí, olvídese, hermano, ve. Pachá, usted decía que no ha llegado a tus informaciones, que hay problema con el tema... Oh, la batería, eh. Ah, pues tal vez... Que hay problema, Pachá, con el tema político, en lo que tiene que ver el Miro Ángeles con Boca Chica. Hay una situación ahí con Ramón Candelaria... No, 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 no. Que no ha llegado a informar... ¿Cuál es más malo el alcalde de Boca Chica? Ese señor es un abusador, hermano. ¿Cuál es más malo el alcalde de Boca Chica o Manuel Jiménez, que tiene este problema de la basura? Señores, vamos a hacerle un favor a la humanidad. Bueno, Pachá, en esa partecita, yo puedo decirte... Yo puedo decirte que significativamente, yo de manera independiente, he verificado la mejoría de manera sustancial en lo que es la parte de Boca Chica, y en lo que es la parte de Santo Domingo Este. Yo, de manera particular, he visto la mejoría. Cuando las cosas están mal, siempre la comentamos y la criticamos. Pero hemos visto, de manera sustancial, han llegado unos camiones y se ha mejorado la recogida de basura en Santo Domingo Este. Pero, sí, se ha mejorado. ¿Cómo lo dices? ¡Qué bueno! A mí sí me alegra que Cristian de Chan diga eso. Porque después de tres años, era justo que mi hermano, caballero... Señores, lo que una posición jode, es un ser humano. Manuel Jiménez no vuelve a ser gente, más nunca después de haber sido alcalde de él. ¡Y él quiere volver! ¡Va a volver! ¡Eh! ¡Va a volver! ¡Ah, pues yo no sabía que el jefe de campaña de Luis Alberto era Manuel Jiménez! ¡No, no! ¡El mejor jefe de campaña! Bueno, Pachá, entonces decía... Bueno, pero dámese una cosa, Pachá. Él, en principio, inició mal. ¡Ah, bueno! Porque era que los contratos estaban errados. ¡Ah! Ya el tema de los contratos se clausuró. Sí, porque había una mafia y unos trucos. Correctamente. Había unos truquitos por ahí. Y han llegado unos camiones y la recogida de basura está mejorando significativamente en Santo Domingo. ¡Ah, pues ahora yo digo, Freddy Martínez, el Pachá, cuando yo hago así, ¿qué va? Todo el apoyo... Yo quisiera... Imagínate que esa es la mano. Está full. Enfócame aquí. Va a estar bueno el show hoy. ¡Ay! Está bueno el show. Imagínese que usted, Manuel Jiménez. No, no, que yo no, 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 no. Me atrevo, ¿no? Vamos a esperar a que siga mejorando. Bueno, Pachá, pero es que haya mejorado significativamente. Eso hay que reconocerlo. Pero venía con el tema siguiente. El PRM en Santo Domingo Este, específicamente en la zona de Boca Chica, hay una situación que se está vertiendo, que es con Francis Paulino, que es el presidente de la sala capitular, que es el potencial candidato por el PRM. Pero ¿qué ha pasado? No han llegado informaciones donde Candelaria, Ramón Candelaria, le quieran reservar esta plaza a la alcaldía de Santo Domingo de Boca Chica. Y esto va a dar al traste, que si no se ponen de acuerdo, se quede como alcalde Fermín Brito. ¿Por qué? Porque no se han puesto de acuerdo. Sí. No, pero de manera significativa, Boca Chica ha mejorado la recogida de basura. Fermín Brito ha mejorado la recogida de basura. ¿Ha mejorado, Fermín? Ha mejorado. Ah, no, pues sí ha mejorado. Llegaron los camiones, llegaron los camiones, y ha mejorado. Eso hay que reconocerlo. Ah, no, no, se me ha mejorado. Quiero felicitarte, Dechán. No, 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 porque es bueno reconocer. Dechán, quiero felicitarte, porque ha demostrado con hechos fehacientes y vehementes, de que los enfrentaste a los dos, y le pusiste las pilas. Eso es un reconocimiento a mi hermano Cristian Dechán, que ha sido coherente, ha sido coherente, ha sido frontal, y ha sido sobre todo humanamente específico. Por tus declaraciones, por tu adversidad a lo malo, ha convertido a lo malo en bueno. Te felicito. Cristian Dechán. Sí, señor. Cuando Gonzalo Castillo era ministro de Obras Públicas, yo un día lo llamo y le digo, líder, tengo que hablar con usted. Dime, mi hijo, porque te contaba. Ok, dime. Líder, tenemos que resolver la situación del nuevo diario. Ahí hay un tipo que le toma fotos diarias de unos hoyos en los sitios y dice, no, pachá. Oigan esto, silencio en el estudio, Capel. Enfoquen el show. Enfoquen el show. Enfoquen el show.